Para la agencia de noticias de derfe, derfe.ar, para el sitio El Municipal, elmunicipal.com.ar. Vamos a charlar con Marcelo Beltrame, de AMRA, de la Asociación de Médicos de la República Argentina. Marcelo, te saluda Andrés Batistela, ¿cómo estás? ¿Qué tal Andrés? Muy bien. ¿Cómo estamos? Y bueno, ¿complicados? Sí, justamente de eso queríamos charlar con vos y por eso te contactamos, porque nos llega información gravísima en torno a la falta de médicos de guardia en lugares emblemáticos y centrales para el centro norte de la provincia de Santa Fe, como es el Hospital de Niños Orlando Alacia. Contanos un poco esta situación. Sí, a ver, el Alacia ahora en este momento es uno de los hospitales que está en una problemática, pero son varios los lugares que están teniendo inconvenientes con el tema de recursos humanos, específicamente. Respecto a lo de la Alacia, sí, la información que te trae tras la renuncia de... Este domingo está muy comprometida a la externa, quedaría un profesional a cargo de la guardia. Están buscando si pueden encontrar a alguien que cubra esos lugares, pero por el momento no tenemos referencia de que lo hayan metido, lo que implica, no es que es un médico, ¿no? Un pediátrico. Lo que implica, desde el punto de vista técnico, considerando la importancia que tiene ese lugar, es no atender guardia. Una persona para atender semejante demanda es inviable. Claro, es realmente inviable. Pero no es en el único lugar que sucede. Hace poco hubo una situación familiar en los que es Hospital Iturraspe, y hay otro hospital también, no solamente de la ciudad o zona cercana, sino de aledaños, de alrededores, que también están teniendo muchos problemas con recursos humanos. Me refiero con odontólogos, con bioquímicos, con... AMRA es un gremio que no solamente a profesionales médicos. Quiero hacer esta salvedad porque hago mención a otras profesiones. AMRA es el único gremio con personería gremial y... A la ley 9282, todos los profesionales de la salud. ¿De acuerdo? A todos. Y estamos teniendo justamente muchos problemas, no solamente con los médicos, estamos en otras áreas. Hay dificultad para conseguir especialistas, hay dificultad para conseguir otras profesiones, hay dificultad para cubrir guardias. Con el tema, esto es algo que lamentablemente se viene hace mucho tiempo, mucho tiempo desde AMRA, lo que se advirtió ya desde la gestión anterior y desde el largo de la gestión anterior, no tomaron las medidas que se tenían que tomar. Lo hemos charlado, lo hemos planteado, en la gestión actual. Está bien, es una gestión nueva, no hay muchos días o mucho tiempo en el gobierno, pero igual, parece que ya a esta altura deberíamos tener determinadas definiciones, por lo menos muestra el inicio del camino de cómo solucionar esta problemática, que hoy, hoy es grave, pero de no darse una vuelta de timón, pegar un volantazo rápido, de 180 grados, esto va a agravarse, y en un plazo mediano, la problemática va a ser muchísimo más, y ya no sé cómo va a haber, o si va a tener solución, un lapso de cuatro o cinco años. Ahora, ¿cómo entender, Marcelo, la génesis de esta situación de la que vos estás relatando y estás describiendo en este momento? ¿Por qué? ¿Por qué llegamos a este punto? Salarios bajos, necesidad laboral, y condiciones de trabajo que en algunos, o en algunos CAPS, o en algunos centros de salud, vamos a decirlo de la siguiente manera, infrahumanas, para el que... y después, obviamente, para la gente que se tiene que ir a atender, para tratar de conseguir un turno en un CAPS, en algunos casos, se les dan los televisores donde empiezan a los chicos. Entonces, no es una acumulación de situaciones que se vienen en el largo del tiempo, y que en estos momentos están... A ver, insisto, lo que estamos viendo ahora es la punta del... Esto no es lo peor, esto lamentablemente está empezando, y a ver, y no estamos hablando de medidas de fuerza que un gremio A, B, C o D pueda llevar. Estamos hablando del sistema de salud propiamente, en donde el trabajador de salud pasó de ser presencial, aplaudido, y todo lo demás, invisible. Hoy se cumplen dos años de la declaración de la PAN. Ahí a nosotros no nos preguntaron si queríamos ir, nos llamaron, y nosotros fuimos. Porque es nuestro trabajo, es nuestra profesión. Para esto, nos preparamos en nuestra vocación. Fuimos, pusimos el cuerpo, nos llamamos, nos formamos a nuestras familias, muchos lamentablemente ya no están con nosotros. Hemos perdido compañeros, perdido amigos en el transcurso de la pandemia. Terminó, volvimos a desaparecer. Ahora, nos están reuniendo chicos por cuidado, el personal de la salud, presten atención, denos una mano, que dengue. A ver, ¿cómo es esto? En su momento, nos, nos, directamente no nos convocaron, nos dijeron, vengan a trabajar. Después nos corrieron un costado, ah, ahora nos necesitan, ¿para qué? Para lo mismo, para no tener una línea clara de cómo vamos a salir de esto, de cómo se va a reconocer adecuadamente nuestro trabajo, tanto en lo laboral, en la estabilidad laboral, como en los salarios. digo, muchos de quienes en la, en la pandemia, fueron llamados a, 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 a trabajar en la pandemia, eh, no eran presentados, se los llamó para trabajar. no solamente trabajó en la pandemia, sino que cubrió lugares, huecos, que el sistema ya tenía previo a la pandemia. Prometió que iban a, tener su estabilidad, y no así porque sí, porque bueno, mira, tú viste, estabilidad, que se necesita para cubrir estos huecos de los que te estoy hablando, incluso previo a la pandemia. Todavía estamos esperando. Desde la gestión anterior, no de lo que se cumplieron, esta gestión, también el señor gobernador, se comprometió públicamente, a continuar con el tema de los pases a planta, tampoco, eh, tenemos la esperanza, creemos, pero ya, no tenemos tiempo, ya no hay momento de esperar un año, cinco años. Si la crisis es ahora, la crisis está ahora, necesitamos que, con los lugares y los espacios vacíos, ahora, entonces, como decía, damos una vuelta de timón, va a empeorar, ¿está? Y no por mala voluntad nuestra. Claro, ahora, ese golpe de timón, vos me decías, la punta del iceberg, ¿estamos a tiempo de evitarlo, o ya es hora de, de inclinarse más por el pesimismo, Marcelo? Si se toman las medidas que se tienen que tomar, yo creo que estamos a tiempo, va a costar, va a ser duradera, todavía hay tiempo, pero si se toman las medidas, no en meses, dentro de un año, a ver, voy a hacer, un lugar específico en esto, es decir, por el camino que van a seguir renunciando, médicos, bioquímicos, odontólogos, va a ser difícil traerlos de nuevo. Ha bajado la matriculación en muchas de las universidades, en la Facultad de Medicina, o sea, estamos teniendo menos médicos, que se van a recibir, porque ya no es atractivo, ni de lo salarial, o sea, de la habilidad laboral, ni de cómo tenés que trabajar, en las condiciones que tenés que tener. Por otro lado, de las mismas residencias, que es donde se entrenan a los nuevos especialistas, están, muchas de ellas, no cumplen de cargos ofrecidos, necesitamos 10 pediatras, a modo de ejemplo, 10 pediatras, 10 terapistas, y cubrís 4, cada uno, o sea, no vas a tener 4, 5 años, la cantidad de especialistas que vos necesitás, ¿de acuerdo? A eso sumale, como te dije, pero renuncian, los que ya se están yendo, ya hay voluntad, contratados, de decir, si acá no se resuelve en nuestra situación, nos vamos, nos vamos a quedar sin menos gente. Por otro lado, si, que yo creo que esto no es novedad para ninguno, porque ha estado, todos, esto se lo ve a nivel provincial, que no se escucha en todos lados, muchos profesionales, en todos los rubros, pero más aún en la medicina, se resuelven, en el título, y se van. Entonces, si vos acá no volvemos, no reevaluemos la situación, no hacemos que la medicina, la quinesia, bioquímica, vuelvan a ser, profesiones, no solamente, sino que se pueda trabajar bien, con los recursos, que se necesitan, se va a elegir y se va a ir a otra área. Hoy, los chicos ahora, te agarran un celular, y hacen un, no sé, el TikTok, o estas publicaciones, que hacen, y tratan que estudian una profesión. Ergo, ¿a qué no? ¿A lo que te estaba comentando? Un desabastecimiento de profesionales, un desabastecimiento de profesionales, en el sistema de salud, es peligroso, es muy peligroso, con el agregar, no sé, como te decía, no se están cumpliendo, ciencia, pero, muchos, de quienes están, contratados, y están hace, más de dos años, esperando su, son médicos formados, son bioquímicos formados, son kinesiólogos, con especialidad, bien entrenados, con capacidad, y conocimiento, para transmitir, esa información, a las nuevas generaciones. Se nos están yendo. Entonces, ¿quién va a enseñar? Todos aprendimos, y aprendimos, justamente, con esos aliens, a los que, cuando, no se los está reconociendo, en los, en su estabilidad laboral, en sus condiciones de trabajo, ya, de más hilo, lamentablemente, y se están llenando. el problema va a ser mucho más grave, porque no vas a tener, la salud, y si conseguís alguno, no vas a tener quien lo entiende. Marcelo, te agradecemos, este contacto, bueno, compartimos la preocupación, que nos estás manifestando, y vamos a seguir, charlando de estos temas, y todo lo que hace al campo. Muchísimas gracias, por tu tiempo. Por favor, a disposición, cualquier, inquietud, dispuesto a resolverlo. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Chau, chau.